¡Hey! ¿Qué pasa, ministéricos? ¿Cómo estáis? Soy Micaeris, bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo del Ministerio del Tiempo. Este es el séptimo capítulo de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo. Es posible que sea el penúltimo capítulo de la serie y... ¡Aaah! No sé, estoy emocionado y asustado al mismo tiempo por cómo puede acabar la temporada. Pero bueno, hoy venimos a hablar del séptimo capítulo titulado Pretérito Imperfecto, que parece que rompe la tradición de utilizar tiempo en el título, pero realmente es un tiempo verbal, o sea que es un muy interesante título, para que nos vamos a engañar. Y bueno, este capítulo está centrado principalmente en una sola misión, en una sola época, salvo pequeños desvíos al siglo XXI, pero eso es otra cuestión. Y bueno, la cosa es que en el siglo XIX, Fernando VII, uno de los reyes con peor reputación de la dinastía Borbón, bueno, es un poco subjetivo, habría gente a la que le caerían peor otros, pero bueno, a lo que voy. Fernando VII está enfermo, se está muriendo, y si habéis estudiado a este señor, ya sea por lo que sea, o si lo habéis estudiado en bachillerato, que su época se trata en la materia de historia de ese año, Fernando VII debería morirse en 1833, y es en 1832 cuando está agonizante, cosa que no tiene sentido aparentemente. Y bueno, el médico que los del ministerio tienen infiltrado en su corte, les está informando básicamente de oye, que éste se nos está muriendo antes de tiempo. Y vosotros diréis, oye, pues un año más, un año menos, no pasa nada. Bueno, más o menos. Ahora mismo, tal cual están las cosas en 1832, Fernando VII tiene designado, un poco por insistencia de María Cristina, su esposa, y un poco por influencias externas de distinta gente de la corte, que sea su hermano, Carlos María Isidro, quien le sucede en el trono, en lugar de su hija mayor o su hija pequeña, Isabel y Luisa, respectivamente, que técnicamente irían por delante de la sucesión. Y bueno, esto no sucedió en la historia. O sea, Isabel ascendió al trono como Isabel II, y la verdad es que a su tío no le hizo mucha gracia, y esto dio pie a un montón de guerras carlistas. Y de hecho, aún hoy en día, creo, corregidme si me equivoco, que los descendientes de Carlos María Isidro siguen vivos, y siguen haciendo como una especie de reclamación formal del trono de España, a pesar de que, evidentemente, quien ahora ocupa el trono de España no va a decir ¡Uy, sí, espera! Sí, creo que os voy a dar el trono porque me apetece. No, no creo que pase. En cualquier caso, la misión consiste en lo siguiente. Tienen que conseguir curar a Fernando VII para que se muera el año que se tiene que morir, y designe a Isabel como su heredera, definitivamente. Pero claro, no se lo pueden llevar al siglo XXI para tratarle sin dejar a alguien en su lugar que le sustituya. Y es por eso que Salvador Martí va a ver el monólogo de un actor llamado Juanjo Cucarón, que por lo visto es muy bueno en el papel de Fernando. Y no porque lo haya interpretado nunca, sino por el hecho de que son clavados. Son dos gotas de agua, parece ser. Y bueno, evidentemente no le pueden decir de ¡Sí, te vamos a llevar a una organización del gobierno secreta en la que viajamos por el tiempo! En lugar de eso le dicen que están rodando una especie de reality histórico y que él tiene que hacerse pasar por el agonizante Fernando VII. Y bueno, le acompañan en esta misión Pachino, que se hará pasar por otro médico para asegurar la salud del rey, y Alonso, por otro lado, se hará pasar por un guardia que se encargará de la seguridad del rey en sus alcobas. Bueno, vosotros probablemente estaréis pensando que de los agentes que quedan, porque Julián está aquí todavía, pero Amelia está en su siglo y Lola no sabemos dónde está, por cierto, he hecho de menos a las dos, espero volver a verlas. Julián sería una opción muy razonable para esta misión, dado que tiene conocimientos médicos. Sin embargo, no está disponible porque por lo visto su madre está mala, así que no puede ir a la misión. Salvador le concede esos días libres, no pasa nada. Y volvemos al siglo XIX. En este momento la corte está llena de conspiraciones, Carlos María Isidro se pasea por allí esperando a que se muera Fernando, aunque el ministro del rey, que está conspirando con él, le aconseja que no se venga muy arriba, porque si ve que... Si Fernando se entera en su lecho de muerte que su hermano está presionando para convertirse en rey y tomar el trono por la fuerza, pues no le va a hacer mucha gracia y además si el pueblo se enterase, según él, Fernando se convertiría en una especie de mártir y por tanto la gente se opondría a Carlos María Isidro. Es una reflexión que me resultó un poco desconcertante, pero al mismo tiempo tenía cierto sentido. En cualquier caso, consiguen cambiar al agonizante Fernando por el Fernando falso, Juanjo, pero bueno, él es un actor muy pasional, ha estudiado a Grotowski, a Stanislavski, y él considera que los silencios es cuando un actor se tiene que lucir más, así que en una actuación en la que se supone que tendría que estar tumbado, agonizante, sin hacer mucho ruido, está haciendo demasiados sonidos, demasiadas reacciones. De hecho, es gracioso porque han puesto una cámara en las alcobas de Fernando VII para asegurarse de que se encuentra bien, o sea, de que va bien la misión, quiero decir. Y bueno, está Angustia, se ha ido vigilando, le releva Irene, le releva Ernesto, están todos vigilando que vaya bien. Y el tipo se cansa muy rápido de estar simplemente tumbado, de vez en cuando para, se pone a fumar en la ventana. Hay un momento incluso en el que María Cristina le va a visitar y él está como ¡Os amo! Y le intenta dar un beso, cosa que ya le da. Y bueno, poco a poco se va descubriendo por qué Fernando se está poniendo tan malito, y es porque le están envenenando poco a poco. Y claro, cuando el actor empieza a mostrar los mismos signos que mostraba el verdadero Fernando, pues se dan cuenta de que ¡Ey! A este le está pasando algo. Y así pueden curar a los dos, y más o menos cubrir el puesto de Fernando hasta que este esté completamente listo para volver a su época. Esto es interesante por el hecho de que Fernando VII no sabe lo que es el Ministerio del Tiempo. Salvador nos especifica que su padre, Carlos IV, Marto, Espartero, e incluso María Cristina en su momento supieron lo que era el Ministerio del Tiempo. De hecho, si lo recordáis, María Cristina y sus hijas son parte de la trama de uno de los primeros capítulos de la serie cuando Isabel llega a la edad necesaria y la llevan a visitar el Ministerio del Tiempo. Pero en cambio, Fernando nunca supo qué era el Ministerio del Tiempo, se lo mantuvieron en secreto porque temían que lo utilizase a su favor para cambiar la historia, bueno, como hizo Felipe II en su momento. O peor. O sea, Felipe II tenía su tela, pero tenía ciertas virtudes que Fernando no tenía. Aunque bueno, si tenemos que comparar a Felipe II con alguien, hay que destacar que Carlos María Isidro está todo el rato haciendo referencias a cuando España era grande, a la Inquisición, no sé qué, los imperios de Isabel, Fernando y Felipe. Y yo como, vale, sí, Carlos, vete a dormir, anda. No sé, me hizo... El personaje, por cierto, salía en cámara café. Tardé en reconocerlo con las patillas y el bigote y todo, pero me sonaba muchísimo su forma de hablar y era por eso. Bueno, en cualquier caso, es muy interesante toda la trama cortesana que hay alrededor de Fernando VII en esa época porque es como que María Cristina, que en su momento apoyó la posibilidad de que sus hijas fuesen apartadas de la línea de sucesión, ahora pues tiene miedo de que pase esto y sobre todo tiene miedo de perder sus privilegios, parece ser. Y, bueno, está ahí como diciéndola a Fernando, oye, deberías firmar para devolver a nuestra hija Isabel al puesto de heredera, no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 ta. El actor, que todavía sigue pensando que está en un reality al principio, está diciendo comentarios que evidentemente desconciertan a la reina, en plan, oye, eres una actriz buenísima, no sé qué, no sé cuánto, y ella, ¿qué decís, esposo? Y él, ay, nos están grabando todavía. Bueno, en cualquier caso, llega una de mis partes favoritas del capítulo, y es... Bueno, en este punto de la historia, los del ministerio que están vigilando a través de las cámaras que hay en Palacio ya están enganchados por cómo el tío este, Juanjo, la está liando haciendo de Fernando VII, pero lo peor de todo llega cuando María Cristina, diciendo de, oye, mi marido está de buen humor y además se está portando bastante bien, le dice, voy a darte algo que no os doy desde hace mucho tiempo, y yo pensando, espera, se refiere a, va a un cajón, y yo, espera, se refiere a, y saca una almohadilla con forma de donut, con un agujero en el centro, y yo, no, el puta cojín, vale, para quien no lo sepa, que bueno, lo explican en el capítulo, pero para quien no lo sepa, a mí esto me lo explicaron en bachillerato, Fernando VII tenía una malformación, por ejemplo, de alguna manera, en el miembro que hacía que tuviese un tamaño bastante considerable y un tanto preocupante, en el sentido de que, bueno, literalmente dicen, María Cristina es su cuarta esposa, como diciendo de que a sus anteriores tres esposas no les sentó demasiado bien el tamaño de, bueno, su virilidad, por decirlo de manera elegante, y entonces, para evitar causar daños cuando tenía relaciones con su esposa, utilizaban ese donut que de alguna manera limitaba cuánto podría profundizar en la relación, no sé cómo decir esto, si que suene fatal, pero en cualquier caso, María Cristina está dispuesta a tener una noche de amor con su esposo y, claro, Juanjo dice, oye, pues si surge con una compañera de reparto, este amorío, pues no pasa nada, y se lanza a la aventura, y claro, cuando empiezan y resulta que el hombre tiene un miembro de tamaño razonable, pues claro, no necesitan la almohadilla para nada y empiezan a tener relaciones, los sonidos de placer de María Cristina se escuchan por todo el palacio, creo que la escucharon en el siglo pasado y en el siglo siguiente también, y María... María sí. Y Carlos María Isidro, al escuchar a su cuñada, está como, espera, ¿qué está pasando aquí? Y se va a buscar unas cuantas tropas porque, claro, parece ser que, si puede tener relaciones así, es que el tipo este no es Carlos María Isidro. No es Fernando VII, perdón, hay muchos borbones ahí, me estoy liando. Vale, Carlos María Isidro llega a los aposentos del rey con las tropas diciendo, es un impostor, habéis podido tener relaciones con María Cristina y eso quiere decir que no sois el rey. Y el rey está como, que no, ¿qué decís? No sé qué, no sé cuánto. Vale, pues mostradnos vuestras partes pudentas, o algo así. ¿Partes pudentas había dicho? No me acuerdo. Y claro, el rey, pues, deja a la vista sus encantos varoniles y efectivamente tiene un miembro de tamaño bastante considerable. Y esto es porque en el tiempo que tardaron en llegar a sus aposentos, el rey de verdad estuvo sano para viajar de nuevo por la puerta y volver a su lugar y cambiarse por Juanjo. De manera que sí, el rey volvió y todos estaban como, oh, sí, es el rey, y le acabamos de ver desnudo, tal. Y María Cristina está como, y a mí me habíais acusado de que había sido infiel a mi marido y les pegó una bofetada a su señor cuñado. Y bueno, queda resuelto el tema, María Isidro es desterrado a Portugal, bueno, eso desembocará en las guerras carlistas y todo ese rollo. Y Fernando VII se mantiene en el poder un año más y nombra a Isabel como su sucesora. Y esto gracias a que cuando se despierta de su inconsciencia, Salvador le hace creer que está en el purgatorio, le canta a las 40 de una manera tan maravillosa, o sea, Jaime Blanch, gracias por ese momentazo, y le dice de, te queda un año de vida, no la cagues. Y efectivamente, Fernando VII se asegura de que Isabel acabe en el trono, cosa que está muy bien. Por lo visto, fue una misión perfecta, bueno, casi, casi, efectivamente, casi perfecta, porque no estaba planeado que el actor se liase con María Cristina. Aunque la única imprecisión histórica es que, por lo visto, el bofetón que se llevó Carlos María Isidro se lo tendría que haber dado la hermana de la reina y no ella. Pero bueno, es un detallito. En cualquier caso, al actor Juanjo le explican que, oye, sí, en realidad ha sido un viaje en el tiempo. Le cuenta la verdad. No sé si es que lo están reclutando al ministerio o lo van a tener como en nómina para contratarle cuando tengan que sustituir a alguien de... Bueno, claro, es que ¿a quién más va a sustituir si no es a Fernando VII? Bueno, no sé. Pero le cuenta la verdad y está como, oye, pues tantas veces que he intentado que me cojan un casting para hacer de rey y mira, resulta que he interpretado a uno de verdad. No sé, ha molado mucho. Y... bueno, probablemente... Bueno, ¿quién recordáis lo que dije hace un rato ya sobre que Julián no estaba? Bueno, Julián ha mentido para poder irse de noche al ministerio del tiempo y viajar al pasado. ¿A dónde ha viajado? Pues bien, ha viajado al pasado, a cuando su esposa Maite todavía estaba viva y haciendo footing. Recordemos que la primera temporada es cuando Maite se muere atropellada y Julián la salva. O sea, lo que no pudo hacer en el último capítulo de la primera temporada, lo logra hacer ahora, le dice, te echaba de menos, le da un abrazo, ve cómo pasa el coche que se supone que la tendría que haber atropellado y yo estoy como Julián, has entrado otra vez en el bucle, que por un lado es comprensible, evidentemente su esposa, pero por otro lado es como, pero ¿y qué pasa con Maite? ¿Qué está pasando? Y mi cabeza explotaba y era como, por un lado entiendo lo que estás haciendo y por otro lado te quiero dar una colleja porque no, no, Julián, no, se cambia el tiempo. No sé, fue un momento muy tenso y lo peor es que luego Julián se estaba yendo. Aparecían unos tipos, se lo llevaron y yo como, no sé qué está pasando, solo queda un capítulo y me va a explotar la cabeza con todo esto que estoy viendo aquí. No sé, fue muy ida de olla. Bueno, en general el capítulo ha sido muy guay, los personajes han mantenido, no sé, como una esencia muy suya en el tema de la cámara oculta y el reality histórico ha sido muy bueno porque es como que, no sé, Angustias es el espíritu animal de los ministéricos, o sea, ella viendo toda la trama en la cámara con comida ahí y es como, es que es fascinante, no puedo dejar de mirar. Salvador explicando el problema del tamaño del pene de Fernando VII. Me gustó mucho que mencionasen al empecinado que se salva en la primera temporada y que sabemos que luego muere. Por culpa de Fernando VII. Y mola mucho por el hecho de que, a ver, Alonso, dentro del río, siempre ha sido un personaje que se ha caracterizado por ser muy monárquico, muy conservador, muy tal, y a lo largo de los capítulos se ha ido de alguna manera suavizando ese carácter rígido suyo y, por ejemplo, acepta que una mujer esté al cargo cuando no lo está él, que evidentemente en el siglo del que él viene, pues no era exactamente común esto, pues acepta... no sé, acepta un montón de cosas que antes no habría aceptado, pero siempre ha sido como muy monárquico, muy de no cuestionar la figura de un papa o de un rey. Y en este capítulo le vemos cuestionando muy seriamente a Fernando VII, cosa que solo había hecho antes por Felipe II, a quien guardaba rencor porque había hecho mucho daño a Amelia. Y ahora lo hace porque sabe que ese tipo ha sido el responsable de que el empecinado, uno de los primeros tipos que salva en el Ministerio del Tiempo, muera. Y es como... está genial que tenga esa capacidad crítica pese a su carácter tan a favor de la monarquía. Y es como... no sé, es un desarrollo de personaje que me gusta mucho, que bueno, evidentemente Alonso ha sido de los personajes que más desarrollo ha tenido a lo largo de las temporadas, pero me mola ver el resultado de ese desarrollo en momentos como ese. No sé, me ha gustado mucho. Y sobre todo esa confianza que tiene con Pacino. Nada más que esa frase de... venga, que soy yo, puedes decirme lo que sea. Y yo como... ¡Ay, Dios, me encantan! No sé, el capítulo me ha gustado mucho. Si le tuviese que poner una nota le pondría un 9, 9,5 porque ha sido muy guay. Estoy muy nervioso por ver qué pasa en el siguiente. O sea, me va a explotar la cabeza, estoy seguro de ello. Una semana tengo que esperar. Pero estoy seguro de que va a resultar muy guay. Y además, parece que esta temporada está teniendo bastante apoyo. O sea, el hecho de que estén emitiendo los capítulos a una hora razonable, es buena señal. ¿Quién sabe? Quizá tendremos quinta temporada, no lo sé. Pero en cualquier caso, tiene muy buena pinta. El capítulo me ha gustado mucho y espero que a vosotros también. Y espero que os haya gustado el vídeo. Así que podéis darle a like, podéis suscribiros si no lo estáis. Podéis comentar en los comentarios qué os ha parecido todo esto. Estoy súper nervioso porque no sé muy bien qué decir, porque creo que me he dejado un montón de cosas y al mismo tiempo creo que lo he dicho todo. No sé, ha molado mucho. Me ha gustado mucho el personaje de María Cristina, de Juanjo. El desarrollo de los personajes que ya conocemos. Me ha gustado todo. Y no sé, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.